Que anónico Es hora de asplastar Me sigo buscando vos pollos Que cosa? Hay una que hay una hija que trae con china weon Ya sabes po? No, hay otra Empieza a rezar Que asco weon, pero no hay otra Detrás de ti Detrás de ti imbécil Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti imbécil Ah, es esta, es esta Cogelo A ver Cogelo 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 Cabrón Que cabrón dice? Lo que dale el paso? Ya encontró el... El dale el cochino no? No, tenia nada Tu me caí en la concha de tu mare Que esta es po? Empieza a rezar No, no, ese uno no No, no, no Es el sucio Es el sucio Es el sucio igual Pero no hay el macochino, man ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Agárrenlo! ¡Ahhh, Lord Settler! No ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! No se llenó la cocina, man Si, no se... Detrás de ti, ves? Detrás de... Detrás de... Detrás de ti Detrás de... Detrás de... ¿Dónde está? Acá Que sienta a rezar Oh, que asco, man Mátalo Míralo Está venido Moriré Moriré Muere Uh, por ahí va No queréis que se escape Os voy a romper a pedazos Puedes correr, pero no puedes escondir 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 Es el último Pero no puedes escondir 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 ¿Qué onda? No puedes escondir Parece que uno de los efectos secundarios de la plaga Que se saldría con hablar español Jajaja Uh, ese está sucio Ese está sucio Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Te voy a matar 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 Que asco, wea Ya es hora de aspartar Cabro, había un pequeño problema de ingeniería aquí Pero no puedes escondir ¿Cuál es el problema? Que ver, wea Alguien, alguien Alguien ¿Qué pasa? Me quedo uno ahí allí, wea Vengan a dormir, cabro Que están los monos afuera ¡Escútala, wea! ¡Escútala, wea! Error de ingeniería del Gonzalo ¡Ay, un chulo! Vengan a dormir, wea ¡No! Puedes correr, pero no puedes escondir, rojito Oh, el chulo madre Actualmente Janos ¿Puedes correr, pobeder ¿ごos cuANK? Oh, el chulo duro No tienes más 희